No, no me quiero equivocar tan feo La neta si quiero al menos los Star Powers Hablando de no querer perder Star Powers Ya lo voy a dejar así Saquen unas bien frías Es viernes, el cuerpo lo sabe Me dediqué a perderte Y no senté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me cerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Y no senté descubrir que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Mierda Jessy, ¿estás lista para el card? Para empezar a ponerlo ¿Por qué no te llené de mí Cuando aún había tiempo? ¿Por qué no pude comprender Lo que hasta ahora entiendo? Que fuiste todo para mí Y que yo estaba ciego Te dejé para luego Este maldito ego Me dediqué a perderte Y me dediqué a perderte Y me ausenté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a perderte Y me encerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Ah, saquen unas bien frías, por favor Saca la kawama, Jessy Vamos a hacer una peda mejor He 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 ¡Gracias!